sean todos bienvenidos a esta sesión en vivo al inicio de este seminario web en el que por cierto vamos a estar hablando acerca del modelado avanzado de hormigón concreto armado le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento que podemos ver allí a través del panel de personas participantes y si les agradeceríamos muchísimo que puedan devolvernos ese saludo vemos por acá andrés andrés puñoz camilo castillo eduardo gómez y muchos otros no que ya están conectados con nosotros cuando el herrera jorge y llanto que qué bueno que estén por acá con nosotros si nos verifiquen que están escuchando bien nuestro audio y el vídeo que ven en la pantalla estamos acá en la página de inestatec eso nos ayudaría a tener ese control de calidad inicial y que todos ustedes puedan disfrutar de la conexión esperamos algunos minutos para que se fueran conectando muchas más personas pero bueno siempre es importante tener eso como referencia hoy nos acompaña siempre un honor el ingeniero luis núñez también parte del staff permanente acá dentro de inestatec y bueno director de muchas especializaciones para específicamente el diseño en acero o diseño estructuras de acero y conexiones gracias luis por acompañarlos un saludo ahora creo que por acá en el chat me están dando perfecto pero creo que si se escucha y se ve bien igual tú luís me lo puedes confirmar y sin problema sin problema 9 bien que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy bueno siempre empezamos haciendo una pequeña un pequeño recorrido no por lo que es nuestra página web si se van acá a nuestra sección de formación webinars capacitaciones no se ve todavía la pantalla no se ve la pantalla vamos a compartirlo ahora sí perfecto ahora sí perfecto estamos acá en la página de inesa tec perfecto y bueno como siempre que es lo que vamos a ver este día ustedes pueden ir a la sección de formación de inesa seminarios web son estas capacitaciones que hacemos siempre de forma gratuita muchas gracias luis por por la advertencia y para el día de hoy lo que tenemos preparado es algo bastante interesante no el modelado avanzado en concreto armado utilizando teoría de microplano y meneter y william y vamos a enfocarnos en un software específico que es ansys en este seminario lo hemos pensado porque si bien es cierto existe una gran cantidad de sobre con lo que estamos acostumbrados a tratar en el día a día esa 2000 etapas safe road estructura análisis idea estática no solamente para conexiones sino para el estudio de miembros o el detail para la parte del concreto armado concreto en la verdad es que hay ciertos problemas en los que este tipo de software puede entender una limita qué tipo de problemas problemas en los que necesitamos estudiar la incurrencia de plasticidad en regiones de en regiones de discontinuidad donde las asunciones de elasticidad las asunciones de pequeñas deformaciones las hipótesis este tipo de problemas dejan de cumplirse entonces en esos casos nos enfrentamos a una diatriba que es como como yo compatibilizo lo que me dice la norma con lo que voy a encontrar en la realidad porque a veces la norma está enfocada en ciertas hipótesis y si esas hipótesis no se cumplen yo para poder valorar una estructura tengo que tomar tengo que aprovecharme de algunos tipos de estructuraciones un poco más complejas entonces a lo largo del tiempo este tipo de estructuraciones se hicieron con software específicamente diseñado para hormigón armado y hoy vamos a hablar uno de que ese análisis por elementos finitos dentro de ansys que nos permite modelar ese tipo de situaciones en la que la interacción concreto a cero en la que el desarrollo de la grieta en la que el daño producido debido a cargas esteréticas de estéresis y así por el estilo puede agrietar el concreto cómo tomar en cuenta de esos factores y en qué casos podrían ser beneficiosos eso es lo que vamos a ver en este día no entonces es realmente un análisis que no es el día a día es un análisis que solemos utilizar cuando nos enfrentamos a proyectos de consultoría especializada ok y eso es lo que vamos a ver el día a día vale entonces sin más que decir sin más preámbulo vamos a ir directo a la presentación muy bien yo voy a pagar mi cámara para que podamos concentrarnos a partir de ahora y vamos a hacer una pequeña presentación y luego veremos algunos ejemplos directamente en ansys ok de hecho por acá inclusive voy a ir abriendo acá el ansys perfecto vamos a volver a la presentación ok la presentación no no está en pantalla no está en pantalla vamos a volverla a ver sharing show screen me puedes confirmar que se ve en pantalla justo ahora para aquellos que se están uniendo a la sesión justo ahora le damos la bienvenida y repetimos el seminario el tema de este seminario web que es modelado avanzado de concreto armado en el que nos vamos a enfocar en dos teorías de modelado avanzado que son la teoría de micro plano y la teoría de menetri huila y ambas aplicadas en un programa análisis por elementos finitos es sumamente potente con gran popularidad a nivel internacional que es ansys ansys es un programa de simulación por elementos finitos que digamos es la norma del mercado es lo de lo más complejo que podemos conseguir puede abordar sistemas multifísicos pero obviamente también nos va a permitir modelar concreto no lineal cuando durante este seminario queremos hacer un pequeño disclaimer durante este seminario mientras nos refiramos a no linealidad no solamente va a ser la no linealidad referente a los análisis de pushover sino los distintos tipos de no linealidad que pueden existir como no linealidad debido a las grandes deformaciones no linealidad debido al tipo de elemento no linealidad debido al material y específicamente vamos a enfocarnos mucho en el material el día de hoy a través de estos dos modelos empezaremos por el de benetri huila y luego por el de micro plan pero una pequeña presentación no mi nombre para aquellos que nos acompañan nombre es félix senso garófalo soy ingeniero civil dedicado a las ciencias de datos y soy el director de la especialización en simulación análisis estructural por elementos por el método de los elementos finitos acá en inésatec y precisamente el seminario de hoy es un pequeño contenido que solemos desarrollar en el módulo en uno de los módulos de nuestra especialización vamos a hablar de cómo podemos tratar este modelado avanzado de daño en concreto y progresión de grietas y disminución de su capacidad en concreto armado a través de modelos avanzados para la pregunta que tenemos que hacernos en un principio y quizás usted se esté haciendo si como ingeniero estructural como como persona que se enfrenta análisis al día a día es por qué hacer este tipo de análisis no lineal o más que no lineal avanzado o sea cuando es realmente necesario este tipo de análisis bueno en la pregunta de por qué simular en este tipo de software más avanzado que no es lo mismo si bien es cierto que ansys y tap sap robot rfm son software de elementos finitos no son igual a un software de elementos finitos de amplio espectro porque ellos van a estar específicamente concentrados en lo que tiene que ver con modelado de estructura pero puede que nos den ciertas limitantes en lo que tiene que ver con la captura de fenómenos de aguitamiento fenómenos de progresión de daño en concreto entonces cada software de elementos finitos tiene sus pros y sus contras si no estamos comparando ningún software lo que estamos diciendo es que cada software fue hecho para lo que fue hecho en el caso de sap y tap y save son software de la casa de csi orientados a estructuras pero en el caso por ejemplo el software que vamos a tratar hoy que es ansys es un software creado para simular cualquier tipo de fenómeno multifísico así que nos va a dar mayores libertades en específico cuando tratamos como modelos no lineales de materiales entonces por qué simular de forma avanzada porque como dice acá el primer punto nos permite abordar problemas multifísicos de ingeniería con un trasfondo matemático muy sólido y entonces esa es la razón de ser no solamente con este tipo de modelos podemos modelar concreto también podemos modelar la interacción sola estructura podemos modelar interacción suelo ambiente líquido sí como por ejemplo el efecto del oleaje en el sistema de pilotaje de una estructura offshore sí es decir con este tipo de análisis podemos llegar a hacer cosas que a veces escapan de las capacidades normales de los software y es especialmente útil este tipo de simulaciones cuando se cumplen estas estas postuladas estamos tratando con geometrías complejas con condiciones de carga complejas y propiedades materiales complejos entonces si realmente no es no hay complejidad en estos puntos en realidad no vale la pena hacer un análisis avanzado por eso que solemos hablar de sistemas de consultoría donde por lo general uno sí que diseña toda esa estructura en los software que utilizamos día a día si nosotros utilizamos muchísimo acá en inés a sap está safe robot y así por el estilo pero luego ciertas porciones de la estructura con que pueden representar complejidad como uniones muy específicas de acero que tienen cierta carga de complejidad o conexiones en hormigón armado donde las regiones de son son un problema por la geometría compleja de quizás una pila de un puente con doble curvatura ok entonces en esos casos saber cuál es el camino de carga puede ser complejo no y es allí donde nos beneficiamos de este tipo de modelado avanzado otra razón por la que nos podríamos querer hacer un modelado avanzado es porque cuando nos estamos enfrentando a la evaluación de una estructura existente o incluso si estamos diseñando una estructura futuro es importante tomar en cuenta el efecto no lineal si es importante tomar en cuenta el efecto no lineal entonces este efecto no lineal por lo general es capturado en las normativas a través de ciertos factores de seguridad que lo que nos nos llevan es a caer en el rango de la linealidad aunque inclusive en el caso del acero nosotros asumimos la falla del concreto para que pueda empezar a trabajar el acero en el caso de concreto armado pero la cuestión es que las normativas a través de una serie de factores de seguridad que pueden ser tanto de mayor como minoración mayoración como minoración y toman en cuenta ciertamente el rango lo lineal pero en lo que nos permiten es a través de estos factores evitarlo evitar el agrietamiento evitar la incurrencia en el rango plástico pero cuando usted se está enfrentando a una estructura que ya incurrió en el rango plástico por ejemplo es una estructura que debemos reforzar luego de un sismo no se puede aplicar esa teoría porque ya esa estructura puede haber fallado entonces cuando se trata de estudios forenses estructurales y cuando se trata de obras de recalce de estructuras o inclusive simplemente para verificar el grado de desempeño de una estructura diseñada con normativa anterior es necesario tomar en cuenta el comportamiento no lineal porque los postulados que podríamos estar utilizando las normas dejan de cumplirse ok y bueno una tercera razón es precisamente porque muchos de esos postulados están basados en un sistema de derivación de cargas que se asumen euler-bernulli donde se asumen la hipótesis de euler-bernulli que es que las caras planas permanecen planas luego de las deformaciones pero esas secciones que cumplen con la teoría de lo benulli en un sistema porticado como el que estamos viendo acá muy sencillo para una edificación son solamente las que están con trasfondo blanco y tienen la letra b en todas las demás zonas no se cumplen esas hipótesis por ejemplo sistemas de transmisión de cargas en encepados en losas o zapatas aisladas en ménsulas en esquinas de pórticos en porciones de viga con aperturas o en porciones de viga que tengan una carga digamos de una grúa o otro tipo de elemento mecánico ya deja de cumplirse esa hipótesis y por lo tanto si queremos verificar adecuadamente y no estamos hablando de cualquier tipo de viga quizás estamos hablando ya de vigas profundas cuáles debería ser armado más adecuado para este tipo de situaciones lo mejor es hacer uso de análisis no lineal si para poder determinar adecuadamente el armado en estas porciones que son especiales no estamos hablando de una viga típica sino porciones especiales por ejemplo de ménsulas de vigas de amplio peralte de gran peralte de aperturas para poder identificar adecuadamente el sistema armado deberíamos tomar en cuenta análisis no lineal y esto es en el caso de las aplicaciones los pórticos de edificios pero también se cumplen en por ejemplo en puentes y otro tipo de digamos de construcción no por ejemplo la conexión entre los giros del puente la comunicación entre la pila y el cabezal inferior de pilotes o digamos el soporte superior para el tablero entonces en todos estos casos es importante tomar en cuenta que dejan de cumplirse la hipótesis del ver nulo y estamos en la presencia de regiones de discontinuidad entonces en esos casos en estos bajo estas tres premisas que acabamos de mencionar geometrías complejas casos de carga complejos donde tenemos incurrencia en la no linealidad donde queremos capturar la plasticidad y donde se producen distribuciones no lineales de los de los caminos de carga en todos esos casos es necesario un análisis de concreto armado que va más allá de los de lo común no donde podemos utilizar sistemas más avanzados como el que veremos hoy uno de los de todo esto de todos estos elementos de quizás el problema que nos va a ocupar hoy más relativamente es uno de los más emocionantes es como yo caracterizo el material si como caracteriza el material porque estamos acostumbrados a caracterizar un material a través de su fuerza si resistencia f'c para el caso del concreto f y para el caso del acero verdad estamos acostumbrados a caracterizar los materiales así pero eso no basta si usted quiere determinar daño en el material progresión de grieta interacción de agregado grueso y agregado fino interacción con el acero el proceso de rigidización debido a la ciencia del acero en el caso del concreto armado entonces ya ahí definir los materiales de esa manera tan básica como un f'c no va a ser suficiente entonces para eso entramos en el modelado de materiales que es lo que vamos a ver en esta sección el modelado de materiales cómo modelamos en general materiales granulares y cementosos como es el hormigón verdad en el caso de estos análisis avanzados bueno miren hay que partir del hecho de lo que se conoce como y permítanme acá ver que no se están viendo algunas imágenes si no entiendo por qué verificarlo ok si debería estar viéndose estas estas imágenes y no las estamos viendo permítanme un segundito para que puedan ver la imagen de forma adecuada ok ok segundo creo que no se está viendo ahí en pantalla así que voy a tomar un momentico de demostrarles darles la barra espaciadora a ver si si es un si si tiene algún dispositivo de tiempo aquí está creo que ahora sí lo deberían ver en unos segundos ahora sí ven la imagen ahora sí perfecto lo que queríamos mostrar para ustedes es que para poder caracterizar adecuadamente un los elementos digamos cementosos materiales de este tipo es necesario entender la definición de superficie de fluencia cuando estamos hablando de modelos avanzados no nos podemos basar en una relación lineal de los elementos sino que debemos basarnos en que el estado tensional del elemento y solemos utilizar en la notación las tensiones principales va a venir dado en función de una superficie donde dentro de esa superficie estaremos en el rango elástico y fuera de esa superficie o en el límite de la misma estaremos en presencia de plastificación esto es un criterio muy utilizado no es la única manera de hacerlo pero es muy utilizado cuando vamos a definir plasticidad ok y luego esto podría incluir endurecimiento o reblandecimiento haciendo que esa superficie cambie de forma si por ejemplo si esa superficie se expande estaríamos hablando de endurecimiento del material y si la superficie disminuye disminuye de tamaño estaríamos hablando de reblandecimiento del material ok ahora la manera en que yo llego a esta superficie puede ser a través de cargas de descargas pero debe permitirme saber que en determinado instante de tiempo si hay un estado tensionante interno en el cuerpo en el que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 en su combinación esté en la superficie o sobre o después de la superficie entonces hay incurrencia en plasticidad ok hay incurrencia en plasticidad ahora que es lo que solemos hacer lo que solemos hacer es utilizar la caracterización del material de forma uniaxial para luego concentrarnos en digamos otro tipo de parámetros o sea que tomamos los valores realmente de ensayos uniaxiales como los de F'c ¿verdad? pero que luego convertimos en un ambiente de estados triaxiales son estados de deformaciones totalmente tridimensionales y estados de tensiones también tridimensionales pero claro ¿cuál es la superficie de excedencia? eso se ve muy bonito ah, una superficie de excedencia si llego a la plasticidad pues muy bonito llego a la superficie de excedencia pero ¿cuál? la cuestión es definir esta ecuación definir cuál es este borde de tal manera que cuando el sigma llegue a él si está por debajo es elástico y si está por encima es plástico ¿cómo yo determino esa superficie? bueno a lo largo de los años para poder apoyarnos en la determinación de cuál es ese sitio geométrico en el que las tensiones llegan a la plasticidad por lo general lo que se hace es subdividir las tensiones en dos componentes una componente que es una componente hidrostática que no se le suele llamar de forma hidrostática en especial cuando tratamos con medios más granulares como es el suelo porque puede confundirse con las cargas a las presiones de poro pero en este caso del concreto armado podemos hacerlo sin ningún peligro ¿no? y ese caso de tensiones hidrostáticas es la componente en la que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son iguales ¿ok? y luego tenemos una segunda componente que son las componentes desviadoras de las tensiones de los esfuerzos esas componentes van a ser en un plano normal a el eje de tensiones hidrostáticas y nos va a decir que tanto se desvía del estado tensional hidrostático ¿ok? entonces nosotros lo que vamos a conseguir con esto es que por lo general en las ecuaciones de fluencia y de falla que vamos a encontrar no se suele incluir incurrir la falla en un estado hidrostático de tensiones sino que se asocia la falla en un estado de tensiones desviadoras de hecho la ciencia de bombices que utilizamos en acero ¿sí? que es muy utilizada muchos de ustedes la han escuchado n cantidad de veces se basa precisamente en que tanto la tensión desviadora se aleja de la tensión hidrostática y por lo tanto bombices lo que hace es una una localización de un estado uniaxial de tensiones equivalentes con respecto a las tensiones hidrostáticas ¿ok? entonces estos son conceptos que debemos manejar para poder entender la teoría ahora si unimos estos dos conceptos llegamos a ciertas superficies que son comunes para nosotros fíjense acá esta superficie que ustedes ven de este lado es la superficie de un modelo Morco-Long ¿sí? que nosotros la hemos visto muchas veces cuando tratamos medios como digamos suelos ¿verdad? y si ustedes hacen un corte de esta superficie pues básicamente lo que vamos a tener es si tenemos el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante ¿verdad? nosotros lo que solíamos tener es una figura en la que podríamos tener una cierta resistencia al cortante ¿verdad? un tau y esto es un sigma y que este ángulo que está acá es el ángulo de fricción interna y que esto que está acá es la cohesión ¿ok? pero ¿de dónde viene el modelo Morco-Long? viene de esto viene de una superficie de excedencia que me indica que dentro de ese estado tensional yo voy a estar en el rango elástico porque si no fallo o sea la superficie falla en un estado bidimensional de tensiones planas o de fuerzos planos obviamente es una línea pero en el caso tridimensional es una superficie y es esto que ustedes vegan ahora ventajas hay otros modelos que en lugar de utilizar simplemente el modelo de Morco-Long nos presentan una superficie alabiada y eso es una ventaja para nosotros porque al presentarnos una superficie alabiada cuando trabajamos con elementos finitos las aristas de esta superficie pueden generar problemas de convergencia entonces eso nos dificulta llegar a una solución porque necesitamos procesos iterativos de solución entonces esta superficie que es el modelo de Drucker-Prague funciona igual con un ángulo de fricción interna con cohesión y además con un ángulo de dilatancia que es la relación de aumento de volumen con respecto al esfuerzo cortante o la deformación cortante y empezamos a ver cómo va tomando forma nuestra manera de identificar los esfuerzos ¿ok? ahora voy a salir un poco esto es en general como nosotros deberíamos verlo aquí yo sé que no vamos a ver nada no se preocupen lo que quiero es llegar acá ¿ok? esa es la manera en la que nosotros deberíamos verlo ¿ok? pero ahora vamos a hablar específicamente ya que tenemos cubierto la parte básica del estado tensional ¿cómo yo lo aplico directamente al hormigón armado al concreto? debido a que hay muchas posibilidades de yo capturar esas llamadas superficies de excedencia en función de las tensiones hidrostáticas y desviadoras hay modelos más específicos que nos permiten capturar la realidad del concreto del hormigón uno de los modelos más utilizados es el modelo de Menetri Willam el modelo de Menetri Willam se incluye en muchos software y de hecho tiene una amplia aceptación verificación experimental va a tener una cantidad de parámetros relativamente simple pero puede volverse compleja dependiendo del tipo de aproximación que hagamos pero básicamente el modelo de Menetri Willam nos pide el F'C nos pide la resistencia a la compresión uniaxial la resistencia a la compresión biaxial y la resistencia a la atracción del concreto son más parámetros que otros son más parámetros que simplemente el F'C pero nos va a permitir generar una realidad un poco más compleja yo voy a volver a la presentación donde estábamos acá y mostrárselo este es el modelo de Menetri Willam fíjense lo que está ocurriendo miren como evoluciona con respecto a Duker-Prager y Morco-Long vamos desde lo más sencillo a lo más complejo acá está el sistema de tensiones hidrostáticas donde sigma 1 sigma 2 y sigma 3 son iguales e igualmente vamos a tener un plano desviador en el que yo puedo determinar qué tanto me alejo de las tensiones hidrostáticas pero noten que aquí la superficie es alabiada y achatada y esto permite este modelo de William de Menetri Willam o William-Warnley permite ajustarnos a los resultados obtenidos en ensayos triaxiales que es es realmente lo que nosotros queremos entonces nosotros vamos a tener ensayos de laboratorio y el modelo de Menetri Willam se apega prácticamente de forma exacta a la resistencia triaxial noten el modelo como se ve acá y noten que este es el resultado triaxial esta superficie resaltada en azul así que el modelo de Menetri Willam para concreto armado tiene una amplia potencia cuando uno lo compara con otros modelos más simples como por ejemplo el de Morco-Long perdón cuando lo compara por ejemplo con el de Morco-Long recuerden que el de Morco-Long es este luego tenemos el de Menetri Willam que es este otro y luego tenemos el de Duker-Prag que habíamos presentado anteriormente obviamente el modelo de Menetri Willam es superior ¿por qué? porque no tiene las aristas del modelo de Morco-Long lo que facilita su convergencia pero tampoco es una aproximación redondeada de Duker-Prag lo que podría darnos una mayor resistencia de lo que en verdad está ocurriendo entonces por eso es que nosotros este día pensamos en mostrarles ustedes modelos avanzados basados en Menetri Willam porque Menetri Willam es una buena manera en la que nosotros podemos capturar la realidad de la deformada del concreto ahora estas superficies no son infinitas porque el concreto puede fallar tanto en compresión como en tracción por lo general decimos que en tracción no tiene mucha resistencia y hay ciertas teorías que nos permiten llevar el concreto a cero resistencia en tracción pero en compresión no va a resistir eternamente también puede fallar por aplastamiento entonces el modelo de Menetri Willam es una superficie cerrada tanto en tensiones positivas como negativas por lo tanto ustedes ven que esto es una superficie cerrada que puede crecer o no en función del tiempo entonces ese es el primer modelo que queríamos presentar ahora el segundo modelo es el modelo de microplano entonces yo voy a volver a esta presentación donde nos estaban viendo las imágenes y esto es lo que queremos abordar justo ahora el modelo de microplano ahora cuál es la ventaja del modelo microplano cuál es la diferencia con el sistema de Menetri Willam por qué meternos en otro modelo si ya es bastante avanzado y bastante complejidad el modelo de Menetri Willam bueno la razón es que el modelo de microplano tiene unas ventajas una de las mayores ventajas es que tiene mayor facilidad de convergencia miren esto es un problema muy importante cuando estamos hablando de problemas no lineales en concreto ustedes es como decíamos con las derivadas y las integrales deriva el que sabe integra el que puede les recuerdo eso bien en un análisis lineal soluciona el que sabe pero en un análisis no lineal soluciona el que puede en el sentido de que el nivel de complejidad del proceso iterativo se magnifica y hay tantas variables a tomar en cuenta que en muchas oportunidades usted realiza la configuración completa del problema y el software no termina de converger hay muchas cosas que pueden llevar a la falta de convergencia puede ser problemas de obviamente de la configuración del material también problemas de condiciones de borde y problemas de aplicación de carga que debe ser más progresiva del número de subpasos a ser determinado que no lo va a solucionar por nosotros el software tenemos que saber hacerlo entonces una de las ventajas del modelo de microplano es que facilita la convergencia facilita la convergencia y otra razón para utilizar el modelo de microplano es que debido a la manera en que es creado el modelo en su constitución interna en el basamento teórico desde el material constitutivo lo vuelve independiente del mallado lo vuelve independiente del mallado y eso es muy importante porque cuando nosotros estamos hablando de concreto no lineal queremos verificar que en ciertas porciones del concreto van a haber plasticidad mientras que en otras no o sea las grietas no ocurren en todas partes al mismo tiempo hay ciertas porciones del concreto que se van a dañar y ciertas que no y cuando esas se dañan ok muchas veces lo que ocurre es que la progresión de daño en concreto es muy dependiente del mallado que usted haga va siguiendo la propia forma del mallado en el modelo de microplano evitamos eso evitamos eso ¿cómo lo evitamos? bueno básicamente el modelo de microplano se basa en esta teoría nosotros tenemos un medio cementoso que va a estar completo agregado grueso agregado fino y el material cementante ¿verdad? entre los agregados empiezan a haber situaciones de contacto ¿verdad? que podríamos llamar planos de contacto entre cada uno de ellos y claro en esos planos de contacto hay concentraciones de tensión entonces lo que hace el modelo de microplano es asumir una partícula de suelo y generar n cantidad de planos alrededor de una partícula de suelo una partícula del medio que en este caso es el hormigón y generar alrededor de esa partícula n cantidad de planos y obtener las resultantes de tensión en cada uno de esos planos ¿ok? al obtener las resultantes de tensión en cada uno de esos planos podemos tener un promedio de la capacidad de interacción de tensiones en esa partícula del medio continuo ¿ok? y claro a medida que vamos aumentando en la cantidad de microplanos podemos lograr una mayor exactitud por lo general si nosotros consiguiéramos al menos unos 21 planos ¿ok? se puede lograr una precisión aceptable pero con 37 es sumamente preciso ¿ok? en el caso de ANSYS se utiliza integración numérica para tomar en cuenta los dos lados del microplano pero debido a que esto va a producir unas digamos matrices que son simétricas al final de cuentas uno lo que utiliza son 42 microplanos pero termina calculando 21 ¿ok? entonces eso nos permite tomarlo en cuenta de una forma mucho más fácil ese comportamiento inelástico o de daño se caracteriza por someter los esfuerzos de microplanos a límites de resistencia que son dependientes de la deformación y entonces uno lo que hace es que cada microplano se evalúa se hace una consulta respecto a cuál es su estado tensional y ver si ha llegado al límite de deformación del material constitutivo ¿ok? algo más algo también interesante el modelo de microplano es que puede combinar lo mejor de diversos mundos por ejemplo noten que nuevamente el modelo de microplano va a hacer uso de la llamada superficie de sedencia ¿ok? que aquí estamos viendo noten en un sistema de tensiones volumétricos y desviadores o sea que esto es el eje de si ustedes lo recordarán teníamos el sigma 1 sigma 2 y sigma 3 y que nosotros teníamos una cierta línea en la que sigma 1 sigma 2 y sigma 3 eran iguales y la llamábamos tensión hidrostática esta línea hidrostática la hemos vuelto horizontal y el plano desviador ¿ok? que salía de ella lo hemos vuelto vertical ¿ok? entonces lo que estamos viendo acá ploteado esto es el sistema de tensiones hidrostáticas y esto es el sistema de tensiones desviadores ¿ok? de tal manera que tenemos la superficie alineada con ese eje hidrostático pero fíjense que hay una superficie de sedencia y los principios son los mismos mientras mi estado tensionante esté dentro de la superficie no hay plasticidad no hay deformación pero cuando yo contacte a la superficie en el estado tensionante ahí empieza la plasticidad pero esta superficie puede crecer puede crecer lo que implica un endurecimiento en función del tiempo porque se van perdiendo también características del material ¿no? por cierto que ese endurecimiento no significa una mayor pendiente en la relación tensión-deformación sino que es una pendiente positiva pero con menor pendiente ¿ok? una pendiente menor pero aún así positiva además de eso noten que en esta rama en esta rama se está utilizando el modelo de Duker-Praga justo donde más hace falta pero en la tapa de compresión se sigue una cierta superficie que evita que esto siga resistiendo infinitamente en compresión y también hay una tapa en tracción ¿ok? que evita que esto siga soportando infinitamente en tracción ¿ok? y además de eso otra característica de esto no voy a profundizar mucho más solo dos cositas es que nos permite regularizar la grieta fíjense esta es la tensión que uno podría ver crecer pero luego cuando llegamos al punto de falla empieza empieza a decrecer la capacidad tensionante a medida que se van produciendo grietas y estas grietas producen separación entre los distintos granos del elemento o partículas del elemento hasta que llega a ser nuevamente cero este es un proceso de decadimiento y la área que hay en esta sección se suele llamar G sub f que es la energía liberada por el agrietamiento ¿cuál es la ventaja del microplano? que él utiliza un sistema de gradientes esto es el NAPLA esto es digamos un operador diferencial y aquí es un operador diferencial de segundo orden que nos permite facilitar la convergencia en función de independientemente del mallado entonces él utiliza un método de regularización por gradiente implícito esto era básicamente lo que queríamos mostrar entonces vamos a hacer un resumen hasta ahora que hemos visto hemos visto que hay ciertos casos en los que la teoría básica de modelado de concreto no es suficiente no es siempre por lo general las teorías básicas nos van a servir en el 95 o 99% de los casos pero hay un 1 o 5% de casos en los que las condiciones o hipótesis normales no se cumplen y es necesario para poder capturar la realidad de transmisión de tensiones utilizar modelos avanzados luego llegamos a ver dos tipos de modelos avanzados que se basan en las típicas superficies de excedencias hablamos del modelo de Benetri y William que es muy bueno pero que no tiene tanta facilidad de convergencia y luego hablamos del modelo de microplano que tiene mayor facilidad de convergencia la ventaja de Benetri y William en realidad en comparativa tiene menores cantidades de parámetros que el modelo de microplano el modelo de microplano tiene aproximadamente unos 20 parámetros pero el modelo de microplano tiene el modelo de American William tiene quizás unos 3 cuando lo hacemos de forma básica 3 o 4 puede crecer entonces claro es una cuestión de usted decidir cuál de los dos es mejor ahora vamos a ver algunos ejemplos aplicativos primero acá en la presentación y luego vamos a ir directamente al software fíjense en este tipo de modelado que por cierto viene a ser verificado a través de simulación numérica ustedes pueden observar cómo no se puede llegar a este tipo de modelado con un análisis de una viga unidimensional o sea no podemos ver la progresión de la grieta qué es lo que está pasando con el concreto qué es lo que está pasando con el acero interno es difícil verlo sin embargo aún en condiciones esto es exagerado ¿ok? esto es para garantizar que lo estamos modelando de forma adecuada pero aún en condiciones extremas noten cómo el modelo por elementos finitos está capturando con bastante precisión cuáles son las zonas de propagación de falla crítica ¿sí? y cómo se va a propagar el daño dentro del elemento ¿ok? eso es lo que logran este tipo de simulaciones que no se logran de otra manera miren otro ejemplo acá podemos tener por ejemplo la manera en la que se se agrieta un sistema de losa para esto por cierto al ser circular es porque es una fundación de una turbina de viento offshore en el que obviamente hay grandes tensiones involucradas acá y claro por su forma tan específica hay que determinar cuál sería la mejor manera de armarlo ¿no? y acá se pueden identificar esas zonas críticas de armado también en situaciones o regiones D ¿no? donde tenemos que establecer cómo la integración en esos nodos de regiones D termina ocurriendo por elementos finitos ahora vamos a ver dos pequeños ejemplos esto es un ejemplo que preparamos solo para esta clase esto es básicamente un ensayo a torsión lo que ustedes ven en la parte interna esto que voy a resaltar justo ahora en verde eso es el concreto armado ¿ok? esto es una viga de concreto armado que tiene una hendidura en este caso es concreto plano no tiene armadura tiene una hendidura ¿ok? y lo que ustedes ven en la parte exterior que ahora está resaltado en verde son unos marcos de acero en estos marcos de acero yo voy a aplicar una carga ¿ok? voy a aplicar una carga vertical todo lo demás está estático entonces ¿qué va a generar eso? un efecto de torsión ¿cierto? va a generar un efecto de torsión ¿cuál es la manera en la que va a fallar este objeto? esto es lo que estábamos hablando hay condiciones en las que a veces se producen este tipo de situaciones y uno necesita saber cómo armar necesita saber cuál es la distribución de tensiones ¿ok? bueno en primer lugar hablamos un poco de lo que es el diseño noten que este software que estamos utilizando es precisamente ANSYS el que les habíamos comentado anteriormente y noten un poco acá cuál es el mallado por elemento finito que se está utilizando ¿no? ANSYS nos va a dar grandes herramientas para poder de una forma muy digamos expedita generar nuestros armados o nuestros mallados de forma profesional cuestión que a veces es difícil conseguir en software de cálculo estructural per se ¿ok? acá vamos a tener muchas herramientas para poder generar una buena calidad de mallado recuerden que cuando estamos hablando de elementos finitos la calidad del mallado para este tipo de análisis avanzado es vital es decir en elementos finitos los elementos que son cuadrangulares se asumen cuadrados los elementos triangulares se asumen digamos de igual lado los elementos para el epípedo se asumen de forma del cubo y a medida que yo me vaya alejando de ellos puedo tener cierta dificultad ¿ok? entonces el conseguir elementos que tengan una forma adecuada de una forma adecuada una calidad de malla adecuada es vital para poder establecer la calidad del mallado ¿ok? hay un cierto rango de acción pero este software nos permite ese control ese es en primer lugar ¿ok? segundo lugar fíjense que hasta me permite establecer sistemas de contactos un poco más complejo acá yo estoy estableciendo el contacto entre el marco estructural de acero y el concreto lo estoy estableciendo ¿no? esto noten que aquí está resaltado en azul el contacto del acero y ahí está entrasaltado en rojo la superficie del contacto del concreto yo puedo simular fricción puedo simular deslizamiento puedo simular separación del mismo de la manera que me permite establecer condiciones de borde más complejas ¿ok? tercer paso bueno me permite establecer condiciones de borde a voluntad en este caso yo he bloqueado el soporte en ciertos sitios pero he aplicado una carga o una deformación obligada mejor dicho en este sector otra ventaja ¿no? ahora ¿cómo aplicamos el módulo de microplan? voy a concentrarme en el módulo de microplan ¿cómo aplicamos el módulo de microplan? bueno fíjense en el caso de ANSYS es necesario utilizar programación a través de lo que se conoce como el APDL que es un lenguaje de aplicativos para ANSYS y este código que ustedes están viendo en pantalla es la manera en que nosotros configuramos el microplan si por ejemplo nosotros hacemos una pequeña lectura voy a hacer un pequeño zoom en pantalla ustedes deberían no sé si pueden verlo me confirman pero en final de cuentas se lo voy leyendo noten todos los parámetros que hay que dar el módulo de John la relación de Poisson bueno esto es común para nosotros aquí podríamos aumentarlo el FC que es 28 el FB ¿qué es el FC? es el F'C es la resistencia a la compresión una axial está en megapascales luego el FB a la compresión biaxial la resistencia a la compresión biaxial suele ser de 1.15 veces la resistencia a la compresión uniaxial el FT que es la resistencia a la atracción suele ser de 0.15 este es de 1.5 y este es de 0.15 veces la resistencia a la compresión ¿ok? y hay una serie de parámetros extra que tenemos que configurar ¿ok? entonces bueno acá salimos un poco de esa visual esto nos permite utilizar modelos avanzados de simulación para concreto ahora ¿cuáles son los resultados? vamos a los resultados piensen que los resultados nos permiten obtener datos en función de tensiones ¿ok? por ejemplo acá tenemos la deformación plástica equivalente ¿dónde se está produciendo la plasticidad? ¿en qué sectores deberíamos reforzar? ¿dónde está ocurriendo el problema de nuestro modelado? queda patente ¿no? ¿dónde está el problema? y ¿en qué sectores específicamente de los dos lados de esa pequeña apertura que hemos hecho en función de la aplicación de la carga? noten cómo están las concentraciones de deformación plástica allí en bebidas ¿ok? en el sector que está en azul no hay deformación plástica todavía la deformación plástica está concentrada en este sector vamos a utilizar el estado tensional principal de tensiones mínimas las tensiones mínimas principales ¿por qué eso nos interesa? bueno porque por lo general en concreto tendríamos el esfuerzo en compresión así que esto es lo que mejor puede soportar el concreto entonces el esfuerzo la deformación principal mínima nos va a dar lo que está resistiendo mejor el concreto y aquí lo está resistiendo muy bien ¿ok? en esta zona pero si buscáramos luego el esfuerzo tensionante vamos a buscarlo así el esfuerzo equivalente principal máximo ¿no? el esfuerzo máximo principal aquí está este es el esfuerzo máximo principal y digo evalúa todos los resultados entonces me va a dar ¿dónde están las concentraciones en tracción? ¿dónde están las concentraciones en tracción? y claro están definidas en este soporte pero yo voy a volver a decirle generame los resultados únicamente generame los resultados de esfuerzo principal únicamente para name and selection o mejor dicho para ciertos elementos ah ya sé cómo lo voy a hacer voy a seleccionar estos cuerpos ¿ok? y le voy a decir crear un name and selection de concreto para que solamente me muestre el name and selection de concreto ¿ok? vamos a decir por acá ahora lo actualizo ahí aparece el concreto perfecto y le digo que me evalúe este resultado entonces acá lo que me voy a dar es las tensiones en tracción del concreto y fíjense que estas están coincidiendo con las zonas de plasticidad es obvio es obvio en compresión él lo va a soportar muy bien pero en tracción no entonces esto es una guía para el ingeniero estructurista ah bueno estas son las zonas en las que yo doy prestar atención obviamente en las zonas de ángulos internos hay que prestar atención por concentración de esfuerzo pero también en las zonas verdes debo reforzar más porque en las otras zonas que están trabajando a compresión probablemente el concreto trabaje bien ¿ok? hay otras cosas que son por ejemplo los resultados de daño que me da este objeto fíjense que acá yo puedo ver el daño el daño en porcentaje 0 es 0% de daño ¿qué implica el daño? a medida que se va agrietando el concreto disminuye su capacidad ¿ok? entonces acá podemos ver que ha llegado hasta un 85% de disminución de capacidad acá está el 0% no hay daño pero aquí está el 85% de reducción de capacidad lo que quiere decir que la rigidez material se va deteriorando y de esta forma nosotros podemos entender que a medida que se va agrietando tiene menos soporte para cargas cíclicas esto es importante tomarlo en cuenta ¿sí? porque el concreto puede ir perdiendo propiedades por ciclo entonces esto nos permite determinar dónde están los sectores de mayor daño en el concreto esto es por compresión esto es por tracción y esto es la cantidad de progresión de daño que se ha llevado acá ¿ok? pero este es el total el daño total lo podemos observar donde la concentración del esfuerzo viene justo en esta zona donde tenemos la apertura ¿ok? este es el tipo de análisis que podríamos llevar acá vamos a ver otro en este caso voy a mostrarles un análisis en el que hemos realizado una simulación de un nodo de concreto armado viga columna ¿ok? si nosotros nos vamos un poco a la geometría podríamos ver las barras de refuerzo ¿ok? las barras de refuerzo fueron modeladas a través de una simetría así que solamente modelamos la mitad porque estamos en condiciones pero las barras de refuerzo están modeladas directamente en el software ¿ok? para los refuerzos también podríamos ver vamos a verlo todo el concreto armado igualmente en este caso como les había dicho se han aplicado condiciones de simetría ¿ok? de tal manera que en este objeto vamos a ver si podemos salir ¿ok? todo este sector resaltado en rojo se comporta de forma simétrica normal al eje Z perfecto se ha aplicado una fuerza ¿ok? en este sector y un desplazamiento vertical en este otro de tal manera que queremos ver cómo reacciona el objeto ¿cuáles son las deformaciones totales? bueno podemos observarlas ya por acá ¿no? nosotros acá simplemente le decimos mira dime cómo se deforma este sector vamos viendo la deformada poco a poco acá dentro de nuestro modelo ¿ok? perfecto vamos a darle stop también podríamos ver las deformaciones plásticas únicamente en las barras ¿qué parte del acero de refuerzo ha entrado o incurrido en plasticidad? fíjense que aquí lo podemos ver ¿ok? si yo aquí le digo play yo puedo ver cómo la progresión de la plasticidad se producen ciertas concentraciones de tensiones en el acero de refuerzo por corte también puedo ver la tensión equivalente en las barras de refuerzo si quiero seguir un criterio de bombices para el caso del acero ¿dónde está la concentración del esfuerzo en este caso? y también puedo ver cuál es la plasticidad equivalente en el concreto y vean algo aquí muy interesante que es ¿dónde esperaríamos que ocurrieran las grietas? ¿sí? ¿dónde esperaríamos que ocurrieran las grietas? están ocurriendo justo en el sector que estamos esperando acá mismo también podríamos observar ¿cierto? cuál es la progresión de daño en el concreto aquí hay una progresión completa de daño en el concreto acá es por tracción y acá por compresión o mejor dicho esto es por compresión y esto es por tracción y por último veríamos la relación de daño con respecto al daño total ¿ok? entonces de esta manera podemos llegar a evaluar ¿y de qué le sirve esto a un ingeniero estructurista? bueno con los datos de progresión de grietas con los datos de concentración de tensiones y con los datos de ubicación de tensiones principales en compresión y en tracción yo puedo determinar cuál es la mejor manera de armar este elemento ¿dónde debo conseguir hacerlo de refuerzo porque está fallando por tracción? ¿dónde puedo disminuir o abaratar los costos con menos cantidad de refuerzo porque ya está trabajando bien a compresión? que es la toma de decisiones que uno a veces hace de forma automática porque la norma te dice colocala a tanta distancia mínima el acero en X el acero en Y el acero longitudinal pero es que cuando tenemos situaciones geométricas complejas no tienes un sistema de armado no lo tienes o sea tienes que inventarte pero esto es un caso simple pero veíamos por ejemplo ese caso de esa viga en torsión con una ranura ¿ok? entonces en ese caso ¿cómo armar? para eso es que se utilizan estos análisis al final de cuentas lo utilizamos como ingeniero estructurista para definir la mejor manera de armar y garantizar que el sistema estructural esté optimizado entonces por eso es que solemos agarrar ciertas porciones del modelo no todo el modelo y analizarlos de forma especial cuando queremos mejorar nuestros procesos de diseño ¿ok? pues bien eso era realmente lo que queríamos mostrar por esta sesión ¿no? casos interesantes en los que este tipo de análisis más profundos pueden pueden resultar obligatorios para poder llegar a un análisis adecuado ahora nos gustaría ver si tienen alguna consulta preguntas respecto a lo que acabamos de ver ¿ok? y ver cómo podemos también seguir compartiendo con ustedes otras ideas yo esperando un poco ¿no? a que puedan hacer alguna consulta yo igualmente me gustaría compartir con ustedes alguna información que está dentro de nuestra propia página web ¿ok? mientras los animamos a que nos dejen cualquier consulta pregunta ideas ¿sí? fíjense ¿en qué? ¿en cuál de nuestras especializaciones tratamos este tipo de temática? si ustedes se van a formación especializaciones van a ver una especialización llamada simulación análisis estructural por el método de los elementos finitos en esta nosotros nos enfrentamos a ese tipo de problemas de consultoría más avanzados pero les damos una base profunda de elementos finitos para que ustedes puedan analizar no este sino muchos otros tipos de problemas interacción suelo-estructura interacción de concreto armado no lineal de acero con no linealidad de pandeo o sea pandeo no lineal no solamente pandeo lineal estabilidad estructural y así por el estilo de una gran cantidad de problemas de ingeniería a este respecto me gustaría pues que viéramos acá juntos ¿no? a ver si puedo verlo en grande a ver bueno pues será que lo vemos así quería verlo en grande pero no no sé por qué no me dejan a ver compartir ¿no? a ver si de esta manera puedo mostrárselo completamente así ok perfecto perfecto y bueno queríamos mostrarles el catálogo completo de este elemento ¿no? ahí estamos fíjense en esta especialización nosotros nos concentramos aquí está en una serie de módulos ¿ok? que nos van a permitir ir desde la teoría hasta la aplicación práctica de diversos problemas de ingeniería en primer lugar en el módulo 1 hablamos de los conceptos básicos de elementos finitos inclusive les enseñamos Python para que ustedes programen junto con nosotros los elementos finitos así que el que tome parte de esta especialización va a salir dominando el elemento finito en su núcleo de tal manera que pueda afrontarse al software que le pongan en frente con criterio ¿ok? con criterio programamos junto con ustedes desde elementos unidimensionales hasta elementos bidimensionales y tridimensionales y luego inclusive vamos un poquito más allá y hacemos uso de algunas bibliotecas de Python para solución de sistemas de ecuaciones no lineales para cualquier tipo de ecuación constitutiva en el módulo número 2 hacemos una introducción a software de diseño por elementos finitos de forma general no son los típicos software sino que agregamos nuevos ¿ok? hablamos de Nastran que es un motor de cálculo que nos permite hacer análisis por elementos finitos avanzados que está embebido en Autodesk Inventor así que si usted tiene una colección de manufactura de Autodesk usted tiene un programa de elementos finitos sumamente potente es Nastran también hacemos una introducción a ANSYS Watchments que es el software que estuvimos viendo hoy y en el tema número 4 hacemos una introducción a Abacus otro software muy popular para la simulación por elementos finitos así que en este segundo módulo les abrimos el campo a que ustedes aprendan a dominar la simulación básica en software avanzado para simulación numérica ¿ok? no son los únicos software más adelante hablamos de Idea Estática Connection Idea Estática Member de Plaxis de Idea Estática Detail lo que quiere decir que vamos a ver mucho software ¿ok? que nos va a permitir hacer análisis por elementos finitos en el módulo número 3 les damos las buenas prácticas de un modelador por elementos finitos o sea cuando se enfrentan a este tipo de software no basta solamente con modelar la estructura hay que tener criterio de mallado ¿qué tipo de elemento utilizo? ¿es un elemento cuadrático? ¿es un elemento lineal? ¿qué es un elemento cuadrático y no lineal? ¿es una integración completa? ¿es una integración reducida? ¿cómo evito problemas? ¿cómo bloqueo por corte? ¿el efecto de reloj de arena? si estas cosas les suenan extrañas es porque son muy específicas de este tipo de análisis y que si no se toman en cuenta podemos llegar a resultados totalmente erróneos en nuestras simulaciones de consultoría entonces en este módulo nosotros lo que hacemos es compartir con ustedes buenas prácticas de simulación y mallado para análisis en una, dos y tres dimensiones y cómo ustedes pueden generar criterios para generar modelos que en realidad resuelvan problemas y no que los creen a partir del módulo 4 empezamos a hablar de tipos de simulación hablamos de análisis modales de frecuencias amortiguamiento diseño normativo de antecargas vibratorias tipos de no linealidad análisis de fatiga vamos a hablar del método de longitud de arco para simulación o resolución de sistemas no lineales por lo general se usa el sistema de Newton-Raphson pero cuando estamos en presencia de inestabilidades estructurales Newton-Raphson no converge simplemente no converge entonces necesitamos otro tipo de sistemas de resolución de ecuaciones no lineales entonces hablamos acá del método de longitud de arco vemos cómo funciona y vemos cómo se aplica en los distintos software en Nastran en Ansis y así por el estilo vemos criterios de convergencia plasticidad y algunos ejemplos muy interesantes como por ejemplo esquinas de pórticos en acero plebas de fricción tanques de paredes planas vemos algunos ejemplos interesantes en el módulo 5 nos concentramos en estructuras de concreto armado acá fíjense que hacemos la presentación a lo que son el daño la afluencia plástica la rigidización por tensión pero también hablamos del modelo de Menetri-Willam hablamos del daño en concreto hablamos del microplano de cómo modelar las grietas de cuáles son los puntos normativos que la ACI el FIB y el Eurocódigo nos facilitan para poder modelar con análisis de elementos finitos avanzados porque ellos no nos van a decir cómo usted tiene que modelar pero nos van a dar algunos lineamientos en especial lineamientos que tienen que ver con la seguridad con análisis estadísticos de seguridad acá también vamos a aprender lo que es el modelo de biela puntal puntal-biela Strucantai para el diseño de regiones D y vamos a hacer ejemplos a mano y luego lo vamos a confirmar con el software entonces acá va a estar muy interesante entre algunas de las cosas también interesantes tenemos un análisis de simulación dinámica de una isla nuclear me parece muy interesante ese tipo de análisis así como otros ejemplos en el módulo número 6 hablamos de método de elementos finitos para estructuras de acero no estamos hablando de diseño de estructuras de acero ya en muchas de nuestras otras especializaciones y acá tengo que hacer la salvedad porque está en presencia un experto en estructuras de acero con nosotros el ingeniero Luis Núñez entonces obviamente Luis esto no está al nivel del tratamiento que se hace en una especialización solamente para estructuras de acero que es donde Luis por cierto es el director de esas especializaciones acá nos enfocamos a un pequeño problema un pequeño sector dentro del diseño de estructuras de acero que es la no linealidad mecánica de materiales y la no linealidad estabilidad a través de pandeo utilizando deformaciones iniciales en algunos casos específicos de diseño de conexiones y diseño de estabilidad es necesario este tipo de configuraciones avanzadas utilizamos ANSYS pero también utilizamos idea estática detail idea estática connection e idea estática member para hacer análisis de vigas de puentes donde queremos estudiar el pandeo no lineal en esos puentes y muchos otros casos bastante especiales simulación de por ejemplo una conexión o generación de decisiones transversales esas son cosas que vemos en este módulo y el último módulo que no por último es de relleno es también muy interesante para mí una de las materias más emocionantes que es el módulo de ingeniería geotécnica acá hablamos de todos los modelos constitutivos y las buenas prácticas para que ustedes hagan simulación geotécnica aquí la clave en la simulación geotécnica es entender que hay muchos sistemas constitutivos así como veíamos Menetri-William y Microplanon para concreto entonces tenemos morculón tenemos sistemas de endurecimiento solo endurecimiento solo con endurecimiento y pequeñas deformaciones en fin hay muchos sistemas constitutivos entonces ¿de dónde usted toma los datos de esos sistemas constitutivos? vamos a hablar de qué tipo de ensayos tiene que hacer para poder hacer el modelado luego vamos a ver cómo usted debe tomar en cuenta el efecto de interacción sobre la estructura cómo debe tomar en cuenta el efecto del agua subterránea ¿sí? cómo se toma en cuenta la presión de poro cómo saber si es un análisis drenado o no drenado y por lo tanto va a gobernar el tipo de ensayo que voy a hacer esas son las preguntas que vamos a analizar y luego nos vamos a ir a casos prácticos vamos a hacer algunos casos en ANSIS ¿sí? se puede hacer en ANSIS y la mayor parte el tema 3 lo vamos a hacer en PLAXIS que es uno de los SOHO más utilizados a nivel internacional para simulación geotécnica tanto en 2D como en 3D vamos a hablar por ejemplo simulación de excavación por estapa determinación de flujo de agua en un terraplén obviamente cómo pasa el agua a través de él y podemos controlar que nos salga a mitad del talud porque eso obviamente tiene problemas de socavación en las bases hay que buscar que el agua salga un poco más adelante vamos a ver lo que es una carga de pila de succión las pilas de succión son las bases de estas construcciones que pueden ser sistemas monópolos offshore o incluso sistemas de plataformas de extracción de petróleo donde la pila se conecta al suelo a través de un sistema de bombeo en el que se genera presión o presión negativa para poder anclarlo al suelo y luego se introduce presión positiva para desanclarlo y mover la plataforma entonces ese tipo de análisis lo vamos a hacer por acá y vamos a ver interacción dinámica solo estructura o sea cómo la propagación de las ondas del sismo pueden afectar nuestra estructura son de verdad ejemplos muy interesantes hay muchas cosas que ustedes pueden aprender así que les invitamos a que hagan un pequeño recorrido por nuestra página web ya saben que acá pueden encontrar todo lo que necesiten a este respecto y consultarnos a través de la vida de contacto bueno creo que no no hay ningún comentario hablé un poquito más para ver si querían pero no no sé si Luis quieres agregar algo para finalizar no primero que creo que si hay una pregunta que hacen pero creo que la respondiste pero de todos modos léela vale ok gracias el programa de modelado de elementos finitos se enseña el componente de programación mostrando en ejemplos si si programamos todo desde cero primero te enseñamos a programar en Python ok para que no tengan miedo no pero yo no sé programar no hay problema les enseñamos a programar en Python y luego que sepan programar les enseñamos a tratar problemas matriciales en Python y luego vamos a armar los elementos finitos con su matriz de rigidez desde cero para elementos unidimensionales bidimensionales y tridimensionales así que eso eso les va a dar mayor seguridad al momento de leer los problemas que hay en el software si cuando ustedes lo hayan han hecho por su cuenta cuando vayan a enfrentarse al software que les da muchas advertencias en formato de texto en una salida de texto inmensa si no lo han hecho nunca antes a mano va a ser difícil que lo entiendan entonces si lo vemos todo desde cero gracias a Juan por a Juan Pablo Peñalosa por por hacer la consulta Luis no sé si me pasó alguna más creo que no no creo que creo que está bien fíjate que me gustaría comentar el hecho de que es muy interesante el tema de esta modelación de elementos finitos y poder ver la propagación de grietas sobre todo en el tema de hormigón que creo que o de concreto armado el cual durante muchos años era algo utópico no se podía lograr digamos con las computadoras la programación y la velocidad de las computadoras para poder procesar tal cantidad de datos con los elementos finitos pero es súper satisfactorio cuando uno ve que la las tensiones todo lo que ocurre proviene de las grandes premisas que grandes pensadores del diseño ya se habían planteado sin ver un elemento finito por supuesto sí bajo la base de la experimentación porque recuérdate que en el caso del hormigón ha habido mucho ensayo de flexión mucho ensayo de corte cambios bruscos de rigidez concentración de esfuerzos y fíjense que en los últimos años han ocurrido algunos colapsos estructurales sobre todo en el mundo de los puentes producto de una mala orientación de la salva de refuerzo que en algunos de los casos fue por un error de la oficina de ingeniería pero lo que es importante destacar es que denotar esto en los elementos finitos lo que ya uno percibe desde el punto de vista del comportamiento y el estado de deformación que va a ocurrir en un elemento o un miembro estructural o en un conjunto de elementos vinculados es algo que apasiona a cualquiera que se mete en este mundo porque empiezas a ver que el significado de aquellas grandes premisas y aquellos grandes conceptos que tus profesores te transmitieron que por ejemplo en las estructuras siempre el concepto de evitar los cambios bruscos de rigidez por la concentración de esfuerzos evitar las zonas de concentración de esfuerzo los radios de curvatura naturales para cambios de secciones o las transiciones graduales de secciones una cantidad de cosas que con estas moderaciones del evento finito se puede predecir y como tú decía no solo haces una predicción de esto sino que de alguna vez de una vez ya infieres cuál es el armado conveniente que debe tener dicho elemento que a lo mejor tiene una forma atípica y que no podemos dar una predicción clara de cuáles serían las tensiones principales a observar ahí estás mostrando en pantalla el caso típico de una ménsula y hay mucho ensayo de ménsula evidentemente pero ver en elementos finitos como el flujo de las tensiones como el desarrollo de la barra de acero es fundamental el de la barra superior para que realmente el corte por fricción se pueda desarrollar en ese elemento es algo que nosotros lo tenemos desde el punto de vista normativo lo tenemos con lineamientos y procedimientos manuales de cálculo pero simplemente siguiendo un procedimiento pero no entendiendo la naturaleza del problema que es lo que muchas veces con la experiencia experimental que pueda tener un profesional al pertenecer a algún ente de investigación dentro de la universidad o entes privados o la modelación de elementos finitos y esa consideración no lineal del comportamiento que te permite hacer una predicción bastante asertiva de lo que estás planteando es algo que yo considero que cualquier profesional que está en el mundo del diseño como es mi caso esto es apasionante porque es como poder verificar que algo lo estoy haciendo mal o que los conceptos que estaba manejando eran los correctos y poder ratificarlos creo que eso es un tema apasionante claro hoy en día uno ve muchos papers por acceso a documentación dentro de las universidades que están vía pública mostradas a cualquier persona que pueda accesar de alguna manera a estos canales de información en la web donde hay plasmados todas estas investigaciones con elementos finitos la no linealidad el uso de ANSIS de ABACU y todos estos programas acabas de nombrar praxis en todo el tema de suelos yo tuve la oportunidad de un diseño muy complejo en el suroeste de mi país donde el ingeniero de suelos modeló todo porque era toda una masa de suelo que se iba a mover en el tiempo y que iba a afectar a los pilotes que estaban colocados ahí que iban a cumplir funciones para recibir la carga del edificio pero a su vez iban a formar una especie de contención de la cuña de falla generalizada que podría ocurrir en esa ladera y era una inversión importante por un centro comercial muy grande iba a ser uno de los más grandes de Latinoamérica entonces de alguna manera vemos la aplicabilidad de toda esta cantidad de casos de software donde yo puedo hacer una predicción totalmente objetiva de lo que podría ocurrir y no simplemente utilizar conceptos conservadores ultra conservadores en algún caso para poder abordar cosas que no tengo información una de las técnicas que usamos los ingenieros estructurales yo creo que en el común denominador de otras disciplinas hasta si bien se usa es evaluar los extremos de un comportamiento para poder saber que mi solución está encerrada dentro de esos dos extremos no es fácil a veces hacer la predicción de cuáles son los extremos definidos de esos casos pero cuando lo puedo hacer evidentemente yo tengo seguridad que lo que estoy planteando está dentro de ese abanico de infinitas soluciones que hay entre dos puntos extremos de conexión entonces creo que hay otra pregunta que te están haciendo a verla si por acá hay otra con tanta variedad de áridos se puede afirmar que el software será efectivo además que habrá un cierto número de ensayos pero habrá cantidad de estructuras con masas diferentes a los ensayos debido a la variabilidad agregada en relación de agua cemento adictivo sí claro esto va a depender del ensayo que tú hagas por lo general en este tipo de simulaciones cuando amerita que tú hagas este tipo de simulaciones es un caso de consultoría en el que debes invertir en ensayos o sea si estamos hablando de este tipo de simulación avanzada sin ensayo vamos ya vamos más no porque es necesario poder caracterizar bien el problema si entra basura sale basura entonces si estamos tratando de modelos constructivos más complejos la complejidad precisamente eso es mayor cantidad de datos que tengo que averiguar ok entonces ¿qué es lo que pasa? si tú tienes independientemente de la relación de áridos de agregado fino agregado grueso de relación agua-cemento si tú tienes un ensayo triaxial y haces ensayos de compresión onaxial determina la compresión biaxial el esfuerzo de atención máximo si tú eres capaz de determinar esos datos entonces estás alimentando adecuadamente tu modelo constitutivo ok así de simple si puedes lograr hacer eso estás alimentando de forma adecuada el modelo constitutivo ahora acá en este software por ejemplo que tú estás viendo que es el software de la estática de Itel hay una pequeña salvedad que es si la ventaja que utiliza de la estática de Itel es que en lugar de utilizar modelos tan complejos como el de Menetri-Willam o el modelo de microplano ellos utilizan un modelo que se llama el modelo de tensiones a compresión equivalente ok y ese modelo de tensiones en equilibrio solamente utiliza parámetros normativos es decir el F'c del concreto y el F'y de la 0 entonces ¿cómo yo puedo llegar realmente a un resultado aceptable? acá entonces tienes que utilizar junto con elementos finitos lo que te dice la norma tú tienes que hacer un análisis de convergencia de malla y también tienes que hacer un análisis de sensibilidad de parámetros entonces cuando uno hace una simulación por elementos finitos eso lo vemos en especialización tú no puedes venir y simular una sola vez y pensar que esa es la realidad absoluta no tú lo que haces es bueno si yo no estoy tan seguro de que este parámetro que estoy introduciendo sea el real entonces ¿qué pasa si yo con la deviación estándar asociada a ese parámetro varío una o dos veces la deviación estándar del valor de ese parámetro entonces yo empiezo a hacer 10, 20 pruebas en las que voy cambiando este elemento a través de un modelo de digamos Montecarlo ok típico modelo de Montecarlo con un modelo estadístico de variación de parámetros en función de de desviación normal una o dos desviaciones normales es más que suficiente ahora si yo tengo bastante certidumbre respecto a la caracterización de mi material de repente no sea necesario un estudio de sensibilidad del parámetro pero en los parámetros en los que no tengo suficiente datos tendré que hacer un estudio de sensibilidad ¿sí? entonces eso es lo que aprendemos en la especialización o sea como yo abordo el problema de las incertidumbres eso es vital la norma me dice cómo debo abordarlo y me dicen que debo hacer estudios paramétricos en esos aspectos ¿no? acá nos hacen otra pregunta Gerson dice saludos ¿cómo es posible cambiar un modelo para que sea confiable aún sin tener experimentación? mira sin experimentación no 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 aceptan confiar ¿ok? lo que puedes hacer es lo siguiente aquí otra práctica que también mueve en la especialización quizás no tengas exactamente el mismo problema ¿ok? pero puedes conseguir un paper que capture parte del fenómeno que tú quieres capturar concentración de tensiones falla de compresión falla de atracción falla de corte ese estudio va a tener por lo general un paper y unos datos de respaldo experimental entonces ¿qué haces? haces en primer lugar una prueba piloto en el que copias exactamente la geometría de ese modelo experimental y te aseguras de conseguir los problemas o los resultados experimentales eso te permite calibrar el modelo constitutivo ¿sí? calibras la resistencia a la cortante y muchos otros parámetros miren hay parámetros de reducción de energía de liberación de energía por grieta parámetros que van más allá de solamente la resistencia ¿ok? entonces tú calibras esos parámetros a partir de resultados experimentales que no son necesariamente tu problema pero como tienes datos experimentales es de esa situación pues lo calculas con ella luego que esté calibrada entonces te vas a tu geometría especial pero vas con más confianza esa es la manera en que se suelen calibrar los ensayos ¿ok? entonces es una cuestión de buscar información si no tienes resultados experimentales no puedes acceder a un resultado experimental para garantizar la entrada de la simulación entonces lo que haces es tratas de simular papers o información básica nosotros en la especialización les damos algunos papers que son el estado del arte y que además esos papers tienen simulación con los modelos conductivos del software en los que se analizaron concreto de 250 de 200 de 150 f'c que nos dieron los parámetros de cada uno de ellos y además los experimentos y la comparación con respecto a cada uno de los parámetros o sea que prácticamente interés resolvemos parte del problema te decimos mira aquí ya está calibrado su valor está calibrado pero de todos modos te enseñamos cómo hacerlo desde ser y repito una parte también esta pregunta se relaciona con la anterior siempre es necesario hacer un estudio de sensibilidad no solamente de convergencia de malla sino también de sensibilidad de parámetros en los que yo diga bueno si yo me alejo dos desviaciones estándar de la media de este parámetro que es el valor que yo asumo promedio según me está dando la norma ok pero si tengo desviaciones con respecto a ella que tanto me acerco o me alejo de la seguridad entonces te permite tener un factor de seguridad a partir de un estudio estadístico y eso es lo que permite que tú digamos es lo que decía Luis tienes valores mínimos y máximos y entonces estás en ese rango de variabilidad que te permite pero eso es que siempre agradecemos mucho la presencia de Luis en este tipo de seminarios eso es lo que te permite ofrecer un resultado que realmente sea de ingeniería con criterio no el primer modelo que eso es lo que se suele ver hacemos un modelo y ya no cuando estamos haciendo consultoría de elementos finitos o estamos haciendo un problema real necesitamos hacer un estudio estadístico por lo general tendremos que hacer varias simulaciones no quiero darles un número pero por lo menos menos de 3 no pero por lo general 10 ok para poder hacer este tipo de análisis bueno creo que esas preguntas han ayudado muchísimo a poder concluir esta sesión con interés agradecemos bastante que se hayan tomado el tiempo de hacerlas para nosotros y también que se hayan quedado con nosotros hasta el final de la sesión lo agradecemos muchísimo si bueno estamos en contacto saben que pueden hacernos cualquier consulta a través de las redes sociales y buscarnos también a través de contactos en nuestra página web e información de esto agradecemos a Luis por su presencia el día de hoy junto con nosotros y nos despedimos tengan buenas noches buenas tardes hasta luego gracias 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 gracias